Acá estamos con el señor Materazzi que vamos a... Alberto, este... quería comentarte algo Alberto, a Materazzi Bueno, ahí va, Materazzi, ¿eh? Ahí va ¿Qué? Eso, te quería pedir disculpas porque me malinterpretaste lo que te quería decir Yo a vos te respeto Mucho acá Sí, mucho, ¿eh? Como... Te respeto como hombre Te respeto como hombre de negocios Te respeto... Hacés chistes, ¿viste? Unos chistes hacés Vos me estás tomando el pelo flanco No, no, no tiene, no tiene... Yo te... Materazzi, yo le puedo asegurar que no tiene la capacidad de la sorna Te está pidiendo disculpas ¿No te das cuenta? ¿Eso qué querés que te se arrodille? El tonito muñeca... Está intentando disculparse El tonito muñeca que solo ustedes dos lo que me tienen que pedir disculpas Perdón Yo lo que quiero decir Es una... Es una... Tú no te vas a cagar La verdad que estoy pensando por qué no te vas a cagar Pero no... Si lo mataste a tus hijos la volvías a tu mujer eso es un argumen ¿Y vos vas a matar? ¿Qué hacés con esta? Métela en un solo plato ¿Esta? ¿Tenés que te vas a trompar a Materazzi? ¿Tenés que te veas? Métela en un canino Te quedaste sin clientes, querido Martín ¿Por qué? ¿Por qué? Materazzi 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 Escuchame Tengo toda la buena voluntad Fijate que no tiene dos dedos de frente Mirále los ojos Es un idiota Marcos, fuiste Fuiste Materazzi Sí Ay, no, Dios Con vos quería hablar, hijo de puta Te cogiste a mi mujer ¡Me estás robando! ¿Qué te pasa? ¡Me estás robando! ¡Me roban! ¡Soy un arquitecto y me roban! ¿Qué carajo te está robando? Yo te saqué de la cárcel Yo te saqué el problema de encima Y me venís a cagar a puteadas a mí Por una nimiedad Por una boludez Te asustamos Perdón, perdón Es muy feo lo que estás diciendo Es muy feo Y estás sacando de contexto Cosas que creo que tendríamos que pensar Y hablar de otra manera ¿Qué querés? ¿Que le contes a tu mujer? No, no A mi mujer no le vas a contar nada Porque eso no sea así Eso no sea así Yo lo único que te pido, por favor Es que me Que recapacites conmigo Nada más Y que por favor Te limpies la boca Antes de hablar de una mujer Que lo único que hizo Fue acercarse A una persona Que la podía ayudar Y yo la ayudé Y se entregó absolutamente Con el corazón Y con el alma Y te ruego, por favor Que te limpies la boca de Brasil La madre de tus hijos Por favor Escuchame una cosa Me quedo con las máquinas No No puedo No puedo Eso es imposible Me quedo con las máquinas Y te voy a decir algo También Perdóname Si vos Hubieras estado en este momento En cana ¿No te hubieran cogido a vos? Andá pensando algo Vos que sos tan vivo Y tan creativo Para que yo me pueda quedar Con las máquinas No, no Las máquinas no se pueden Yo lo que sí puedo hacer Porque lo estuve recapacitando Y lo pensé Mirá La cosa es así Yo sé que vos tenés un problema Con tu cuñado Y yo estoy dispuesto Totalmente A solucionarte Ese problema con tu cuñado No lo tiro yo Se lo tiro directamente Al estudio Y estos son los mejores Y esto cuesta plata Y vos no pagás un peso Desde ya Y si vos En una de esas Te querés separar de tu mujer Porque la cosa no va Porque esto te lo hacen a vos Una, dos, tres veces Y vos te la van a hacer ¿Por qué uno se la van a hacer? Porque es macho Pero Ya hay un momento Que querés decir Basta Yo te aseguro Te doy mi palabra Que la dejamos en la calle Y vos no te tenés que agarpar un peso Pedime lo que quieras Que estoy absolutamente Y esto está absolutamente Para vos Te lo aseguro Pensa algo Para que no se lo cuente A tu mujer Eso no se hace No No se lo contás ¡No!